Lo que me importa sobre todo es lo que él ha hecho, su capacidad gerencial. Cuando uno tiene la capacidad gerencial que él tiene, exitoso en la empresa privada y exitoso en el Ministerio de Obra Pública, es capaz de hacer todo lo que sea necesario para ser eficiente y eficaz en las áreas que el Estado, que constituye en el Estado, en el gobierno central. De manera que no me cabe la menor duda de que aquí lo que valen son los hechos. Y los hechos son testarudos y los hechos hablan a favor de él. De manera que él va a ganar porque la gente quiere que continúe este proceso de desarrollo. Nadie va a inventar, nadie va a improvisar. Ya sabemos que se improvisó en el 2000 y fue una catástrofe.